13.500, o sea, si es el túnel, ahí está, que es 530. Y ahora el recorrido natural, me imagino que es, ¿no? Aquí, de nuevo, hay modificaciones. Se puede decir que es enteramente preciso, ¿eh? Al final este tramo de calibración nos ha demostrado lo que creíamos que posiblemente sucedería. Si quieres, GoPro para vídeo.